El 15 de noviembre del 2021, hace apenas unos minutos, acaban de detener las fuerzas represivas de la seguridad del Estado a mis tres hijos, a Fidel Manuel Batista Leiva, a Nair y a Bairi Miranda Leiva y a la ancianita de 74 años, María Casado Ureña. A los cuatro le estaban dando golpes con una violencia terrible y quiero responsabilizar a la dictadura comunista, corrupta, asesina de Raúl Castro y de Díaz Canel por tanta violencia y responsabilizarlo por la vida de mis hijos y de la ancianita y también por la de nosotros que quedamos aquí y esto está militarizado a los alrededores por respuestas rápidas. Queremos responsabilizarlo por lo que le pueda pasar a ellos y también por la vida, responsabilizarlo por la vida de todos los hermanos opositores que están protestando en estos momentos en las calles.